Y hola Rosylovers, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video. Como pueden observar en el título, el día de hoy les estaré mostrando cómo obtener todos los mundos de toca boca con la nueva actualización Voxela que la verdad está súper bonita. Lo primero que debes de tomar en cuenta y es que tienes que tener suficiente espacio ya que el archivo abarca 955 MB. Lo segundo es que deberás de no tener ningún archivo instalado de toca boca porque no te funcionará. En caso de que lo tengas pues desinstalalo para que puedas realizar estos pasos que te voy a mostrar más adelante. Y si tienes una casa decorada y no quieres perder esas ideas te recomiendo que le tomes un capture ya que cuando hagas todos estos pasos se te reiniciará. Y bueno, una vez que tengas esto en cuenta, ahora sí iniciemos. Bueno, lo primero que tienes que hacer es acceder a esta página que te estaré dejando el link aquí en el primer comentario fijado. Acá te va a aparecer este mensaje que dice, este tipo de archivo podría dañar su tableta. Descargue este archivo si solo confía en su procedencia. Les digo que esta app ya está recomendada así que les puedes dar descargar de todos modos. Luego te va a aparecer una notificación de que se está instalando el archivo. Pues vamos a esperar a que se instale. Una vez que se haya instalado te aparecerá otra notificación y le darás clic al archivo. En caso de que te diriges a mis archivos en tu dispositivo o ajuste y te vas a almacenamiento y te vas a descargas y ahí lo vas a encontrar. Bueno, luego que haya descargado esto, pues te va a aparecer, decidas instalar Tocaboca y le vas a dar clic en instalar. Y bueno chicos, así es como pueden obtener todos los mundos Tocaboca más la nueva actualización de Voxela. Así que les voy a mostrar para que vean. Aquí, como pueden observar, les presento todos los mundos de Tocaboca. Y ahora les estaré mostrando las casas para que vean que están todas ahí. Y bueno, ya vamos a entrar. A la actualización, la verdad es que estoy súper emocionada. Como podemos ver aquí, apreciamos a una señorita que está como en su camerino. Unos robots. Aquí están estas personitas como la entrada. Ahí está la policía con el perrito. Aquí tenemos como un área para descansar, campamento. Tenemos el baño. Tenemos esta área en donde el hombre vende los bocadillos, los helados. Tenemos helados nuevos, eh. Tenemos una ave. Y tenemos por acá una mesita. De este lado tenemos como un carrito que nos lleva a un lugar. Tenemos los cabellos, estas pegatinas. Y tenemos este área en donde te tomas secciones de foto. Bueno, de este otro lado tenemos asientos para descapacitados. Que la verdad está súper, pero súper lindo y colorido. Me encanta. Tenemos esta parte en donde los personajes se mueven cuando están en este asiento y están arriba del escenario. Wow. También tenemos estos pósters, luces, ropas. Y aquí podemos ver como los personajes se mueven. Oh my gosh. Esto es totalmente real. No pensé que toca boca lo iba a poner, pero... Y aquí tenemos a la señorita. No pensé que toca de boca lo iba a poner. No pensé que lo iba a poner.